muy buenas tardes muy buenas tardes muy buenos días muy buenas noches cuando esté de noche como les va el día de ahora les cuento de que estaba esperando el solecito pero lo que me llegó fue diosito y ha sido un gozo de papá dios yo no me esperaba amigas y amigos que dios soldado sorpresa sorpresa te da la vida dice la vida todas sorpresas ay dios y espero de que esa sorpresa sea muy pronto amigas y amigos y nada yo todavía aquí voy a adivinar para dónde voy para el río pero en la travesía de que voy caminando ya me dejó de llevar por dios porque yo sé que siento que él me dijo de que se entiende se entiende que vayamos vayamos y gracias a él va saliendo los vídeos tal vez no 10 pero unos vídeos no repetidos de por ejemplo ayer con la con la con el mercadito mercadito móvil farm dicen que es far del cifar me gustó no me gustó les recomiendo que vean ese vídeo el último que tengo en el muro el primero es el último y a la vez el primero donde está doña jertrudis no es ese fue el último que hice al principio del canal o que tras daría el último ahí sale se mete en el canal y ahí le va a salir de paisajes y de frutas se mete en el canal y ahí le va a salir entonces y pues nada este me gustó ese vídeo y ahorita necio papá dios necio hagamos acá y hagamos acá y ya tengo aquí esta yuca para compartir con ustedes no creo que no va a salir grande este vídeo no lo sé porque no cargó cargó el cargador pero no hay a dónde cargar primero la visita dicen ellos así que les convido les invito está tan sabrosa que me hace negro voy a ir grabando un poquito del panorama acá si llega a cortar el vídeo no me molesten está bonito un poquito o o o o o o lo bonito es que saben donde andan donde andan perdido en que lugar unos saben que son de otro lado saben de donde que lugar es que son de otro lado vamos a seguir comiendo en el parque ok voy a ir comprando mi mi rodita rodita de caridad gracias a todos gracias por su bendición y hermano William Palacio me ha dado me ha dado también la hermana Jamie gracias hermano que Dios me lo guarde y me lo bendiga solo de que yo tengo esa pregunta pero yo sé que no es su culpa no es voluntad de papá Dios no sé por qué y me aflijo lo importante es que lo personal si dice yo yo le le doy las gracias hermano William Palacio que si me fue a ver allá donde yo estaba es como ir a verlo cuando está en la cárcel dice si me fue a ver es como un ejemplo quiere decir donde yo estaba con el carro tirado le y también este me dejó dinerito para una torta también me ha ido dando así no mucho pero lo suficiente dicen ellos de que está escrito que el que le dé un plato de comida y cobijo o cobijo no sé como dice Dios me perdonará si me equivoco a uno de mis hijos es como que se lo dé a mismísimo Jesús porque si que ellos me han brindado ellos me han brindado y también hermano Víctor personalmente lo que si como les digo me queda inquietud es que ni una ofrenda pudieron recolectar en la iglesia yo sé que voluntad de ellos es me explico el porqué no no debe ser ilícito dicen ahí no debe ser voluntad de papá de por algo no sé por qué porque sí que ellos se reportaron yo quisiera ir a la iglesia ahorita pero no puedo ajá no puedo primero por la manera en que ando en la calle segundo porque uno va descubriendo cosas respecto a mi corrido de que no es proceso el mío el mío yo lo agarré así como como enfrentamiento con el enemigo y se lo digo y se lo rectifico solo que a través de ello voy conociendo a mi Dios a mi Dios ahí está con la protección y la salvación y yo siento mi Cristo dice él y yo siento mi Cristo y yo esa sensación de que siento mi Cristo yo la quiero transmitir pero bañadita y espero de que se me haga se me cumpla papá Dios porque después de tenerlo esté guardado por allí él guarda todo todo lo que le pertenece dice pero si no fuera así es la voluntad de papá Dios y hay mejores esto es lo que él dice nomás y eso lo va a usar lo que usted dice primeramente Dios mhm 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 ¡Gracias! 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 Vamos a seguir caminando ¿Ok? A ver, ¿y esto? gracias por por comentar mi video y por suscribirse solo ponerle ahí puchar la palabra suscribirse y ponerle su like vamos a seguir caminando aquí miren aquí nos encontramos cerca aquí nos encontramos un daycare el daycare está enfrente de estos edificios estamos en la Hampton 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 Square Hampton Square como siempre yo no puedo pronunciar pero la Hampton Square Hampton Square voy grabando un poquito así a ver si se lo ven bien un poquito más lo que pasó ¡Fans! Uy! ¡Fans! no! esta es una iglesita esta es una iglesita miren que bonito esta finquita este bosque esta bonito porque esta cerrado los palitos esta es una iglesia 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 vamos a seguir tomando foto aquí en la iglesia esta es una iglesia ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Amigos, amigos, amigos Y vamos para el río Florecillas Nos encontramos unas bonitas florecillas Vamos a seguir El panorama aquí, amigos, amigos Miren qué grande Miren Se ve bonito Se ve bonito Miren 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 Y ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!